Con Pablo Casinerio, presidente de la Agencia Córdoba Joven, en el Centro Comercial de las Varillas, pero con una propuesta realmente muy interesante para los jóvenes emprendedores, que han venido a escuchar de qué se trata, bueno, cuál es concretamente la propuesta que ustedes traen para los emprendedores. Bien, bueno, buenas noches, venimos a traer lo que es el programa de apoyo al joven emprendedor que lanzó el gobierno de la provincia de Córdoba a través de la Agencia Córdoba Joven, que lo que buscamos es, entre varios beneficios, poder otorgar distintas líneas de crédito, en este caso son tres líneas de crédito, a jóvenes emprendedores que van a financiar proyectos productivos, proyectos a jóvenes profesionales y proyectos de servicios y comercio a jóvenes que van de los 18 a los 35 años. Y las líneas de crédito tienen distintas tasas de interés que van desde el 7% fijo en pesos anual al 15% fijo en pesos anual. Son evidentemente tasas de interés que están muy por debajo de la inflación proyectada para el año 2017 y que además no se consiguen en cualquier oferta crediticia del mercado. Los créditos que son financiados hasta 50.000 pesos y tienen periodos de gracia que van de los 6 meses a un año, de acuerdo a la línea, y periodos de evolución de los 36 meses hasta los 60 meses. No solamente el programa de apoyo al joven emprendedor tiene este beneficio de otorgar créditos baratos, sino también tiene capacitaciones en emprendedurismo para lograr apoyar a los jóvenes que tienen una idea, poder transformarla en un proyecto viable y productivo. Y también a aquellos jóvenes que han tenido la posibilidad de que su idea, su proyecto, haya sido financiado con este crédito, darle beneficios impositivos como es exención impositiva de ingresos brutos y de impuesto a los sellos por los dos primeros años de vida del proyecto. Y por otro lado también en caso de que haya un emprendedor que producto de que su proyecto ha crecido y necesita adquirir un empleado, aquellos que generen empleo contratando a personas para llevar adelante su proyecto, también el gobierno de la provincia de Córdoba le va a financiar 1.500, le va a dar un subsidio de 1.500 pesos el primer año, durante 12 meses el primer año, a cada emprendedor que contrate un nuevo empleado y con 1.200 pesos el segundo año. Es decir, hemos tratado de armar un programa que sea bien amplio, en distintos beneficios, ¿cómo tiene que ver esto? Créditos a tasas de intereses muy bajas, con buenos plazos de devolución, periodos de gracia y por otro lado capacitación, y por otro lado también tenemos beneficio impositivo y subsidio para nuevos empleados. ¿Cuáles son los requisitos, además de la edad que mencionaste, para acceder a este beneficio? Bueno, te comento, las tres líneas de crédito y sus características y sus requisitos están en la página www.cba.gov.ar, van a Agencia Córdoba Joven, hacen link en la agencia y aparece ahí lo que es el programa de apoyo al joven emprendedor, donde se pueden imprimir cada uno de los tres formularios de la línea de crédito correspondiente, la línea 1, la línea 2 o la línea 3, podés imprimirlo y también es ahí los distintos requisitos necesarios para poder acceder al crédito. Se imprime, usted llena la planilla, adjunta los requisitos, se presentan por cualquier SWAC o mesa de entrada del gobierno de la provincia de Córdoba, nosotros lo recibimos, hacemos la evaluación y armamos la carpeta de crédito. A partir de ahí ya nos estamos poniendo en contacto para ver si nos hace falta cumplimentar con alguna documentación que no esté, para luego hacer la evaluación de la capacidad de crédito. ¿Y para el acompañamiento, para armar la carpeta, cómo hacen estos jóvenes? Bueno, la idea nuestra es seguir uno por uno a cada joven, por eso la Agencia Córdoba Joven tiene un equipo muy grande en este programa que está a disposición para que podamos tener una atención personalizada con cada joven que quiera acceder a un crédito. Lo vamos a acompañar en todo momento, aquellos que tengan duda nos llaman, nuestro teléfono es 0351 434 3300, al 04 se acercan a la Agencia Córdoba Joven o nos envían un mail o a través del Facebook de la página de la Agencia Córdoba Joven, nos conectamos y a partir de ahí vamos tratándolo de seguir paso por paso, en el llenado de las planillas, en poder completar todos los requisitos necesarios, en un curso que también vamos a brindar y que brindamos de emprendedurismo, de iniciación al emprendedurismo, en donde vamos dando información y capacitación de cómo una idea puede ser transformada en un proyecto y sobre todo en un proyecto de viabilidad económica para que obviamente se pueda devolver este crédito. Es un acompañamiento que vamos a hacer de manera personalizada, el joven se tiene que contactar con nosotros y a partir de ahí ya continuamos trabajando con ellos. ¿Cómo viste aquí en Las Varillas la respuesta de los jóvenes? Hubo consultas, vimos que después de la charla te quedaste conversando, ¿la gente tiene interés en este tipo de programa? Sí, me sorprendió la cantidad de jóvenes que había, la verdad que esto marca que hay un buen trabajo desarrollado por este centro comercial y por la municipalidad y que el programa y la oferta que nosotros venimos a traer de este programa, evidentemente tiene una buena recepción por parte de los jóvenes. Así que me pareció importante una vez que hice la presentación, quedarme charlando con cada uno de ellos para evacuarles todas las dudas y también para motivarlos e incentivarlos a que continuemos trabajando juntos para ver si esta idea que ellos tienen la podemos transformar en un proyecto. Muy bien, nosotros solemos preguntar a nuestros entrevistados para que la gente conozca quienes son nuestros funcionarios, contar un poco acerca de tu trayectoria. Bueno, hoy tengo la posibilidad y la suerte de estar al frente de la agencia Córdoba Joven como presidente, honor me ha dado el gobernador de la provincia, el contador Juan Esquiareti, que también obviamente tiene una enorme responsabilidad que la estamos asumiendo con mucha alegría y la verdad que muy motivados porque es lindo trabajar con la juventud y nos da la posibilidad al ser una agencia de poder tener una gestión ágil y dinámica. Entonces vengo trabajando hace muchos años en términos de juventud, en el segundo gobierno del doctor de la Sota estuve a cargo de lo que era el programa joven que fue la primera área de juventud del gobierno de la provincia de Córdoba, allá por el año 2005 se abrió y en el segundo, en el primer gobierno del contador Esquiareti estuve en la Secretaría de Juventud a cargo del área de evaluación y seguimiento de programas y hoy, bueno, me toca esta función. La agencia Córdoba Joven está constituida por un directorio que tiene siete vocales, en el caso yo soy vocal presidente y cada uno de los vocales tiene una función específica en alguna materia, en este caso viene con el vocal Marcelo Ferro que es el que está a cargo de este programa. Así que, bueno, no sé qué más. Está muy bien, está muy bien lo que nos has contado. Sí, con eso creo que satisface la curiosidad seguramente de mucha gente, bueno, de que realmente hay mucho trabajo detrás de todo esto y mucha organización. Hay mucho trabajo, lo que sí tiene el área de juventud es que no tiene horario, uno tiene sábado, uno tiene domingo, yo no soy tan joven ya, pero bueno, trato de seguirles el ritmo. Por ejemplo, hoy entré a las ocho de la mañana al trabajo, son las diez de la noche y estoy acá y me quedan tres horitas para volver a mi casa, así que, y mañana de nuevo a las ocho. Pero bueno, es un buen desafío y también es la oportunidad de poder hacer algo bueno. Creo que eso es lo principal, es agradecer al gobernador la oportunidad que me da de poder hacer este trabajo, que es trabajar para la juventud, trabajar para la gente, que es lo que me gusta hacer. Así que lo disfruto. Muy bien, muchísimas gracias Pablo. A ustedes.